El cantante colombiano Lowy León ha sido objeto de atención en varias ocasiones. Además de su vida artística, ha estado en el centro de la polémica debido a su pasada relación amorosa con Andrea Valdiri. Después de su ruptura con la creadora de contenido, el cantante encontró una nueva oportunidad en el amor con Lisette Córdoba, con quien llegó hasta el altar y fruto de esa unión tuvieron un hijo. A pesar de que en las redes sociales parecían muy enamorados y su esposa siempre lo defendía en las polémicas relacionadas con Valdiri, este matrimonio terminó. Tras la separación, ambos optaron por no hacer declaraciones públicas y no se conocieran más detalles sobre su situación. Sin embargo, este 29 de agosto, Lisette Córdoba rompió el silencio e hizo una publicación en su cuenta de Instagram que dejó a muchos atónitos. Se trata de un carrusel de varias imágenes en las que ella cuenta lo que está viviendo junto a Lowy León. La abogada manifiesta que Lowy le impide que ella regrese a Colombia con su hijo. No puedo más, expongo esto porque no sé qué más hacer. Expresó. Me quiere quitar a mi niño para retenerme aquí en España y yo pierda mi trabajo en el que tengo oportunidad de volver hasta octubre de este año. Dice parte del mensaje que acompaña las imágenes. Córdoba indicó que su deseo siempre fue tener un hogar sano y feliz, algo que Lowy le prometió y fue por eso que decidió darle una nueva oportunidad. Sin embargo, afirmó que la situación no funcionó porque él cambia de opinión constantemente. Si un lunes me dice que soy todo para él, el martes me dice que ya no me soporta y que no sirvo para nada. Lisette Córdoba no se guardó nada y dejó expuesto al artista. Di todo de mí por ser la mujer que tú querías, atendiéndote, obedeciéndote, hasta defendiéndote, cuando nadie más lo hacía. Estabas cómodo con mi forma de complacerte y pensaste que estando lejos de mi red de apoyo, de mi trabajo y de lo que soy yo como mujer, estaría más débil. Pero me buscas en esos momentos en que estoy vulnerable. Me hace sentir que quién ha sido insuficiente y que la culpable soy yo. Me volviste a ilusionar con que todo cambiaría, pero el ciclo se repite. Escribió. La abogada aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres que atraviesan situaciones similares, mencionando que siente cierta culpa por no haber establecido límites. Además de toda esta polémica, Lisette Córdoba emitió un comunicado donde afirma que ya había interpuesto una denuncia en contra del lobby león por violencia intrafamiliar. Al contar con evidencia contundente que demuestra la violencia de género, física, psicológica y económica, citó en dos oportunidades a traslado de escrito de acusación a Louie León, quien no compareció. Se logra leer en el comunicado. Este post ha provocado una ola de comentarios en las redes sociales y la publicación ya es viral. Muchos internautas están a la espera de la versión que dará Louie León. ¿Y de qué más pasará con este escándalo? Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte. Activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!